Morena, morenita, morena de ojos negros, regálame un besito, si quiera pa' recuerdo. Morena, morenita, morena encantadora, regálame un besito, porque me voy ahora. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Si acaso en el camino me llegan a matar, con un tierno suspiro te mandaré a avisar. Si acaso en el camino me matan de un balazo, con un tierno suspiro te mandaré a avisar. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Si acaso en el camino me llegan a matar.